Música Tú eres como el fuego, yo me quiero quemar Soy adicto a tu juego, me haces delirar Y yo que no sé decir que no ha tu forma de mirar Necesito tu veneno para respirar Ya está corriendo el crono, estamos en el mismo dolor En esta noche de fiesta no vamos a parar Estamos fuera de control, cerquita sube el calor Y no hay nadie como tú Sabes que te deseo y no hay nadie como tú Mamá, 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 yo quiero mamá, mamá Con tu carita me pides mucho mamá, 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 mamá Yo quiero mamá, mamá, oh baby Baby tú tan pretty, woman Yo quiero más de ti porque el psiqui por Roma Besarte en cada rincón del planeta Desde Londres a París, en la plaza de Berlín En la calle a por Dublín, rumbo a Estocolmo desde Madrid Tú eres como el fuego, a mí me gusta quemarme en tu juego Uh, estamos fuera de control, cerquita sube el calor Y no hay nadie como tú Sabes que te deseo y no hay nadie como tú Mamá, 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 yo quiero mamá, mamá Con tu carita me pides mucho mamá, 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 yo quiero mamá, mamá Oh, baby Mamá, mamá, soy adicto a tu juego Mamá, mamá, yo me quemo en tu fuego Mamá, 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 yo quiero mamá, mamá Con tu carita me pides mucho mamá, 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 yo quiero mamá, mamá Oh, baby Tú eres como el fuego, a mí me gusta quemarme en tu juego Eres como el fuego, no sé cómo decirte que por ti me muero Oh, baby Bye 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 Gracias por ver el video.